VIRALIZAN VIDEO DE DON RAMÓN INTERPRETANDO A PERSONAJE GAY SEPTIEMBRE 23, 2020 Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo Más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo Fanáticos de Don Ramón quedaron sorprendidos con el personaje GAY al que dio vida el fallecido actor de la serie El Chavo del Ocho ¿Quién lo iba a imaginar? En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve a Don Ramón en una faceta poco usual En el multimedia, el actor aparece interpretando a un personaje gay El video dejó sorprendidos a propios y extraños Al tiempo que Don Ramón demostró ser un artista con talento multifacético En la grabación, Ramón Valdés tuvo una pequeña aparición en una Mexicana llamada Los Beverly de Peralvillo Este proyecto televisivo, que se emitió entre los años 1969 y 1973 Muestra a Don Ramón dando vida a un transeúnte bastante afeminado Este personaje GAY solicita un servicio de taxi El cual es conducido por el protagonista de la serie El Borràs Guillermo Rivas, quien interpreta a El Borràs, muestra poco interés en llevar al personaje GAY Sin embargo, la escena adopta un ambiente cómico ya que hay un intercambio de chistes y bromas Fans de Don Ramón quedaron sorprendidos Este pequeño fragmento de la serie en la que aparece Don Ramón No tardó en generar reacciones de los seguidores del fallecido actor Tan solo en Youtube, la grabación supera el millón de reproducciones a pesar de ser muy corta Un dato curioso sobre este papel de Don Ramón es que debido a su tono masculino y poco afeminado En la vida real, tuvo que contar con un doblaje La escena tuvo la voz del cómico Alberto el Caballo Rojas Quien logró dar el toque al guión del personaje GAY Por lo anterior, los seguidores de Ironizaron con su revelador personaje y cuestionaron que en realidad le fuera al Necaxa Aquí no le va al Necaxca, le va al América Hasta de gay era buenísimo, excelente papel ¿Qué pasó? Vamos ahí, no que le iba al Necaxa, grande Con información de Youtube Jerónimo Franzani, Debate y la República Portada Facebook Ramón Valdés y Forum Chaves Interiores Youtube Jerónimo Franzani y Facebook Ramón Valdés ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.